¿Qué tal amigos del Norte Play? Ahora hablando con Patricia Lescano. Vamos a hablar un ratito con ella. Ella es precandidata a intendente de resistencia por la lista de libres del sur dentro del Frente Chaqueño. Buenas tardes Patricia o buenas noches ya. Patricia, gracias por acercarte. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a poder charlar con vos y con toda la audiencia, por supuesto. Patricia, ¿usted integra el ICEPS y Chaco? ¿Es así? Así es. El instituto, digamos, directora del instituto ICEPS y Chaco, bueno, que generalmente, mensualmente, presentamos los índices de inflación, de variación de los precios, de la canasta básica, entre otros índices que también elaboramos desde este instituto. Ahora, Patricia, el INDEC dijo que el conglomerado de Gran Resistencia es uno de los más pobres del país. ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Están contando también con su experiencia dentro de esa institución? Bueno, sí, la verdad que esta situación, los datos nos dicen, ¿no? Somos la región con mayor nivel de pobreza, de indigencia, ¿no? Y, bueno, y los números, cuando hacemos este análisis de las canastas básicas, alimentarias, canastas básicas total, vemos, ¿no?, en números la realidad que están viviendo muchas familias, ¿no? De no poder acceder a los alimentos básicos, a los derechos básicos, ¿no? De alimentarse, vestirse, ¿sí? Todo lo que generan los gastos cotidianos de una familia, ¿no? Por hoy estamos hablando, ¿sí? De prácticamente 192.000 pesos que una familia tiene que tener para poder cubrir mínimamente los gastos, ¿no? Sin duda que los salarios de los hogares, de las familias, están muy por debajo de realmente de lo que se necesita. Claro, 192.000 pesos, habría que ver cuántas economías familiares llegan a ese salario mensual. ¿No es un número chico? No es un número menor y sabemos que hace mucho tiempo, ¿no?, los salarios, tanto del trabajador formal que tiene mensualmente, ¿no?, el trabajador registrado, sus ingresos, como también y que sobre todo impacta mucho más en el trabajador informal, ¿no es cierto?, que sabemos que los ingresos son totalmente insuficientes, ¿no? Y bueno, la realidad nos muestra, ¿no? Y nosotros, de hecho, recorremos mucho los barrios, hablamos no solo con los vecinos y las vecinas, sino también con los dueños de los distintos negocios y, bueno, nos van mostrando esta realidad tan difícil, ¿no?, ya sea para las familias poder adquirir lo que necesitan, como los negocios poder sostener de alguna manera y vivir, porque realmente los negocios viven, ¿no?, de ese trabajo que realizan, ¿no es cierto? Siguiendo esa línea de lo que me está comentando, de que usted recorre los barrios, cuénteme qué es lo, cuáles son los testimonios de estas personas que se encuentran con que la plata no alcanza, con que van sufriendo algunas carencias. Sí, totalmente, las carencias las vemos, ¿no?, cierto, día a día. De hecho, nosotros, sí, desde el Libre del Sur tenemos comedores, el Libre del Sur territorial, tenemos comedores, merenderos y vemos cómo en los últimos tiempos también se han incrementado, ¿no?, los ingresos de las familias, son espacios muy importantes hoy por hoy, ¿no?, porque es el sostén o el plato de comida diario, ¿no? Y, bueno, esta situación, ¿sí?, de pobreza que no es lejano a nadie, o sea, lo vemos diario, incluso, ¿no?, uno cuando conversa en el cotidiano con la gente, ¿no?, que la primer charla que uno tiene es, ¿viste qué caro está tal producto?, o ¿dónde podemos conseguir tal producto?, ¿yo conseguía ya tal producto a menos precio?, bueno. O sea, o la segunda marca, o la tercera marca. Así es, ¿no?, ya no existen las compras ni mensuales, ni quincenales, ni semanales, estamos hablando del día a día, o sea, se va, se compra, se recorre los negocios, ¿sí?, y también la modalidad de venta de los negocios de barrio. Nosotros hacemos relevamiento en negocios de cercanía, los que están en el barrio, ¿no?, y bueno, que ellos tuvieron que, sí, poder tener que fraccionar los productos para poder vender, ¿sí?, y en algunos casos en estos últimos tiempos también estuvimos viendo el tema de, de tener que, por ejemplo, no esto quedarse de lácteos, ¿sí?, porque sabemos que eso tiene su vencimiento y si no se vende, o sea, toda una ingeniería, ¿no?, que tienen que hacer también para poder sostener, sostener sus negocios. Y en este contexto de lo que me está comentando Patricia, ¿por qué quiso disputar o llegar o buscar llegar a la intendencia de resistencia? Bueno, fíjate vos que esta situación es justamente la que nos interpela, ¿no?, y no solo esto, digamos, que vemos, que es la realidad cruda, ¿no?, de no poder a veces tener un plato de comida o tenerlo o no tener las cuatro comidas, sino también esta situación del contexto, ¿no?, del barrio, porque yo les decía, hoy recorremos mucho los barrios y es ahí donde nos plantean la situación, por supuesto, esta es importante, pero también después, ¿de dónde viven? Recorría estos días que estuvo de lluvia, ¿no es cierto?, que fueron terribles, ¿no?, bueno, totalmente abandonados los barrios, las calles intransitables y eso en conjunto con la falta de iluminación, ¿sí?, el zanjeo que está totalmente tapado, ¿no?, y que hace que desborde todo la lluvia, ¿no es cierto?, la cantidad de agua y se junta con otras problemáticas también que en general son comunes. Cuando vamos barrio por barrio, ¿no?, en cada uno de los barrios algunas problemáticas se acentúan, pero en general, ¿qué vemos?, ¿no?, falta de iluminación, ¿sí?, el tema de las calles que están totalmente olvidadas, ¿no?, sin poder arreglar y otra cuestión, ¿no?, de los minis basurales, los micro basurales que se generan, ¿no?, por la falta del recorrido, de entrar, ¿no?, la recolección de basura en los barrios, ¿no?, lamentablemente eso hace que se generen estos focos también de basurales que sabemos las consecuencias, ¿no?, que traen también estos espacios, ¿no?, cuando se forman los micro basurales que sin duda la salud se ve afectada, ¿no?, porque se juntan las basuras, los desperdicios, ¿no?, ¿cierto?, hoy por hoy también tenemos esta situación del dengue, ¿no?, si hay un recipiente que queda con agua y eso queda en el tiempo, sabemos que ahí se produce, ¿no?, y que hoy por hoy tenemos también esa problemática. Y en este marco de esta serie de problemáticas, ¿por dónde se empieza para poder resolver? ¿Por dónde se empieza? Nosotros, ¿qué decimos? Desde el municipio tiene que haber, por eso hacemos mucho hincapié en el presupuesto participativo, tiene que haber una parte, ¿sí?, de los ingresos que recibe el municipio y que hay experiencias muy exitosas a lo largo de América Latina donde se ha destinado entre el 15 y 20% de ese presupuesto a las prioridades que tiene el barrio. ¿Cuáles son las prioridades que tiene un barrio? Bueno, esta, la luz, ¿sí?, las calles, la recolección de residuos, ¿no?, la recolección de residuos tiene que ser puerta a puerta para que esto no suceda justamente. Tiene que tener una mirada específica, ¿no?, esta situación porque preocupa y mucho al vecino. En el caso de la iluminación, nosotros, nosotras, ¿sí?, siempre decimos, y porque la sufrimos, lo sufrimos diariamente, el tema de la falta de iluminación. Bajamos de una parada y tenemos que recorrer tantas cuadras de nuestro barrio sin iluminación y ¿qué provoca? Primero, miedo, por supuesto, porque la inseguridad está a la orden del día, ¿no?, si uno se encuentra con un espacio y un recorrido sin iluminación. Entonces, me parece que ahí tenemos que hacer foco. ¿Y por dónde empezar? Por esto, por destinar porcentaje del presupuesto a resolver estas prioridades que hoy está pidiendo el vecino, o sea, que no se olviden de los barrios. Y nosotros lo vivimos porque vemos, estamos día a día, como siempre decimos, nosotros no estamos recorriendo hoy, todo el año estamos, ¿no? Y estuvimos en tiempos muy duros en nuestra provincia, como sabemos a nivel país también, en esta situación de la pandemia, ¿no? Ahí nosotros estuvimos. Estuvimos con el vecino, codo a codo, resolviendo esta situación como pudimos, ¿sí? Con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, a través del comedor, de la merienda, pero también resolviendo día a día esta situación de desmalezar un espacio verde, de hacer los anjeos, ¿sí? Con mucho esfuerzo, eso lo estamos haciendo. De hecho, quiero contar una anécdota, ¿no? Porque esto me parece muy lindo y realmente nos pone muy contentos. Fui a Villa Alta y estuvimos recorriendo, ¿no? Porque los compañeros de las cooperativas de servicio estaban cortando el pasto en ese momento, recogiendo todo lo que quedaba y sale una señora y me dice, yo te quiero saludar, me dice, pues la verdad que estoy muy contenta con la tarea que vienen a hacer acá, los chicos, me decía ella, y la verdad que a nosotros nos pone muy contentos. Porque tenemos nuestro barrio acá, nuestra cuadra, miramos y dice, está limpio porque ellos están acá presentes, ¿no? Y bueno, la verdad que nos enorgullece mucho el reconocimiento del vecino, de la vecina a nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y así, otras anécdotas que cuando vamos y recorremos los distintos barrios. Y que bueno, eso es lo que queremos, por supuesto. Hoy, con mucho esfuerzo, sin estar en un espacio de decisión, lo estamos haciendo. Mucho más lo vamos a hacer si ocupamos, ¿no? Un lugar de decisión. Bien. Y además, tienen ustedes dentro del Libre del Sur una lista para el Consejo, que la postula la Sonia Cardoso para el Consejo. ¿Cómo ves, si te tocara llegar a la Intendencia, el trabajo con el Consejo para ir viendo la posibilidad de ir resolviendo estas problemáticas? Bueno, justamente nuestra lista está integrada por mujeres y hombres muy comprometidos. Y no solo el compromiso, ¿no? Porque eso lo vemos, porque día a día están, van codo a codo con el vecino resolviendo las problemáticas, ayudando en todo lo que se pueda. Y sobre todo, ¿no? Esto de tener sensibilidad social. Esto me parece que es una característica muy importante de los que integran la lista, ¿sí? De Libre del Sur, la que hoy nosotros estamos dentro del Frente Chaqueño, la 652, ¿no? Mujeres y hombres muy comprometidos con el ciudadano. Porque la verdad que nosotros, ¿qué decimos? Tenemos que fijarnos y tenemos que mirar en la persona, en el vecino, en la vecina. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y tenemos que estar ahí escuchando cuáles son los problemas, cuáles son las cosas que necesita. Y resolver ahí, resolver eso. No podemos tener una resistencia de dos pisos. Que el centro sea la preocupación solamente y que veamos algunas obras magníficas, ¿no? Solamente en el centro. Y cuando vamos y vemos que el vecino, ¿qué te dice? Nosotros también queremos un espacio verde, queremos una plazoleta, queremos sacarle a nuestros pibes a que jueguen. Pero acá en el barrio, porque no muchos tienen tampoco posibilidad de trasladarse a grandes distancias, ¿no es cierto? ¿Qué es mejor que tener una plazoleta en condiciones, un espacio verde para la recreación de nuestros pibes? ¿Qué es un derecho? Porque la recreación es un derecho que tienen que tener. La familia, los chicos, los niños, ¿no es cierto? Y eso hoy en el barrio no hay. Patricia, como última pregunta, cuando la gente está enojada, que dice que todos los políticos son iguales, que han sufrido decepción tras decepción, ¿qué les contesta a usted? Bueno, la verdad que estos últimos gobiernos, ¿no? Lamentablemente no han hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Se las han elegido y no cumplieron con lo que realmente tiene que cumplir una persona cuando llega a un espacio de decisión y de poder. Lamentablemente han defraudado muchísimo. Pero, ¿qué le decimos nosotros a los vecinos, a las vecinas cuando recorremos y tenemos el contacto diario? Nosotros no somos esos políticos, porque nosotros estamos todo el año. A nosotros no es que nos van a encontrar hoy a Patricia, a Sonia y a todas las compañeras y compañeros que integran nuestra lista, tanto de concejales, ¿sí? También como de diputados provinciales, bueno, nosotros presentamos también nuestra lista de candidatos provinciales. Estamos todo el año, nos van a encontrar en nuestras casas, en nuestros barrios, sabemos de la necesidad y estamos ahí en el día a día, ¿sí? Por eso es que le pedimos esa confianza de que nosotros vamos a llegar a esos espacios y vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero redoblando, por supuesto, los esfuerzos. Muchas gracias, Patricia, por la charla. Muchísimas gracias a ustedes.